hola a todos sus generos que tal estáis bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a la segunda parte si no has visto la primera parte te recomiendo que lo veas te saldrá por tarjetitas y también al final del vídeo lo tendrás de el hashtag de stopeaabus vale espero que os guste mucho esta segunda parte yo creo que es incluso mejor que la primera pero bueno recordar que está hecho todo bajo mi punto de vista cosas que yo noto que le faltan y a lo mejor vosotros no tenéis por qué compartir la misma opinión conmigo pero son cosas que yo creo que estoy seguro que si las hubieran tenido estos packs nos hubiera encantado principalmente me centro en lo que ya hemos tenido y en las cagadas que han ido haciendo vale que cada vez con el paso del tiempo pues han sido mayores así que eso y tal si vosotros queréis decir algo lo podéis decir en comentarios y recordar usar el hashtag y también el hashtag de yo no compro vale para que se enteren en twitter y demás y si os gusta estos vídeos os invito a que los compartáis y ahora sí empezamos llegamos al pack de diversión en el patio que de objetos así especiales nos trajo un deslizador vale de agua que es enorme y es muy complicado poner en todos los lugares unos carrillones de viento que los sims detestan en general el dispensador de alpiste que son unos pájaros pixelados feísimos los que salen la verdad y después nos metieron también una jarrita para beber limonada que es un poquito reutilizada de una bandeja que hay de día de spa y poco más aparte de tener pues esos nuevos objetos para el jardín que oye se agradecen porque ya os digo que el juego si lo tenéis desde el juego base el jardín es lo que más abandonado siempre se te queda porque hay muy boquitas cosas para poner en el jardín y sigamos con el siguiente pack que no es otro que los sims 4 urbanitas es un pack que la verdad que si no fuera por las pegas que ahora os voy a decir a mi personalmente me gusta mucho la verdad pero tenemos el inconveniente de que como siempre son los sims 4 vale y tenemos bastantes peguitas de entrada te ponen aquí en el trailer como estáis viendo un metro que te da la sensación de que por lo menos lo van a poder coger los sims y demás para desplazarse y no es así pero bueno después tenemos el tema de los apartamentos en los sims 3 los apartamentos eran super editables vale y aquí salvo los áticos que eso sí que los puedes editar de arriba abajo los demás apartamentos no les puedes cambiar el tamaño y demás ni siquiera con trucos y la verdad que es algo que se echa en falta al igual que nos traen unos ascensores que no son funcionales no los podemos utilizar para nuestras construcciones y es una auténtica pena los puedes poner en plan de depuración pero bueno recordemos que este es un pack de expansión que cuesta 40 euros y la verdad es que manda narices que no tengamos ahí ya los ascensores funcionales y ya por último decir que no trae una característica que hubiera sido estupenda que hubiera sido la de compartir piso de tener compañeros o por ejemplo construir solares en los cuales tú pudieras vivir en adosados o en apartamentos que tú crees un edificio de apartamentos y como pasaban los sims 2 y comparten piso tuvieras vecinos arriba de apartamentos que tú hubieras creado desde cero es una característica que hubiera estado general que le introdujesen y no introdujeron y bueno también cabe destacar de este pack que se podría considerar el rey del reciclaje porque fue de los primeros que hizo un mogollón de reciclaje en objetos que ya teníamos del juego base y los metió como si fueran nuevos simplemente con nuevas texturas o se hace algo que me parece vergonzoso la verdad porque si quieres meter esos recolores los metes gratis en una actualización y no nos haces pagar 40 euros por eso y llegamos a glamour vintage uno de los packs que nos trajo entre varias cosas un nuevo personaje no controlable que es el mayordomo cosa que me parece muy mal tendría que haber estado dentro de una actualización y no solo eso sino que encima tiene un montón de bug y no hace su trabajo o sea no hace su función prácticamente y encima ellos lo saben dicen que lo arreglan y después vemos que no lo arreglan en nuestros propios juegos porque yo he tenido mayordomos una vez después de que ellos han dicho hemos arreglado los mayordomos para que hagan lo que tienen que hacer y a mí no me hacen lo que me tienen que hacer no sé si soy el único al que le pasa pero si no es así dejarlo en comentarios porque manda narices aparte también incorpora una mesa para maquillarse que el concepto no está mal pero solo teniendo dos modelos y siendo de un estilo muy concreto en algún tipo de construcción no llega a encajar del todo y pasamos ya al pack de vampiros este pack tiene algunas que otras inconvenientes pocos pero los tiene como por ejemplo las encimeras que trae que son un recolor de unas encimeras que hay en el juego base y encima solo tienen tres recolos diferentes me puedes explicar porque solo metes tres encima que estás reciclando toda la malla después también tiene el tema que para mí es un inconveniente y es que nos están separando los packs cosa que no lo veo yo del todo bien bien es cierto que están muy currados muy detallados los vampiros pero ¿qué quieres que te diga? yo lo preferiría que viniesen en un pack con más criaturas aparte también trae un mundo que es un poco pequeño pero bueno no está del todo mal pese a que también reciclan muchas plantas de acampado y pasamos ya al pack de accesorios de noche de bolos que este a su vez igual que el pack de noche de cine tampoco trae un nuevo solar que sea una bolera podemos utilizar los solares como bares y demás para poner las boleras pero no sé de todas maneras este pack aunque me gusta el estilo que tiene y tal yo considero que podría haber venido dentro por ejemplo de la futura expansión que va a venir de universitario como ya lo hizo en los Sims 3 como estaréis pudiendo ver el principal problema también de los Sims 4 es que nos dividen demasiado las cosas y nos las dan muy fragmentadas y encima esas cosas muchas veces nos las dan incompletas es una de las mayores quejas por lo menos que yo tengo y me gustaría saber si tú también las tienes y pasamos al pack de papás y mamás que prometí hacer un pack muy parecido al de menuda familia de los Sims 3 pero que se queda en 4 o 5 interacciones entre la familia también incorpora un panel donde podemos ver si son nuestros sim buenos, malos, si son disciplinados o son indisciplinados y poquita cosa más en general no incorpora muchas cosas sí de decoración, eso sí pero para poder jugar los Sims poco trae trae el tema de los proyectos escolares y también trae el tema de una mesa de juegos para niños y poquito más es un pack que si no lo tienes tampoco lo vas a echar mucho en falta está bien los objetos que trae y demás pero se queda ahí es un pack que nos tendría que haber traído muchísimas cosas más para la edad de niños e infantes por ejemplo juguetes en plan de columpios, toboganes y demás para los niños y algo más para los adolescentes que no sea solo un horario en plan de toque de queda en fin, es un pack que está bien pero para mi gusto se queda un poco flojo sé que muchos decís que no hay que comparar los Sims 3 o los Sims 2 con los Sims 4 pero yo creo que sí tener en cuenta que los Sims 4 tienen que ser por definición mucho más avanzados y mucho más completos que sus sagas predecesoras y yo creo que está bastante claro que no lo es llegamos ya al pack de fitness es un pack que yo lo considero que está bien aunque sé de mucha gente que no les gusta pero esto ya os estoy diciendo yo que todas las críticas que estoy poniendo es bajo mi punto de vista así que para mí este pack me gusta pese a que considero que un pack que su objetivo es que tiene una máquina de escalada que encima es bastante difícil de colocar en cualquier sitio se queda un poquito flojo la verdad ya que es un objeto que pocas veces vamos a querer utilizar no así como por ejemplo la ladera que también se queda un poco flojo o por ejemplo la máquina de palomitas pero bueno esos son objetos que quieras que no en cada construcción seguramente alguna vez lo vas a poner y lo vas a utilizar pero una máquina de escalada que ocupa un mogollón de espacio dudo mucho que lo llegues a utilizar a no ser que lo coloques en un gimnasio por ejemplo o en una mansión de ricachones y con esto llegamos al pack de infantes que es el único pack que se centra en esta etapa tampoco digamos que se centra mucho pero sí que por lo menos tenemos contenido para él creo que fue el primer pack que causó polémica debido precisamente a la piscina de bolas que parece una balsa de slime muy rara la actualizaron y sigue quedando un poco rara ahora está un poco mejor de cuando lo sacaron pero la verdad es que queda súper súper mal esto es la mayor queja que tuvieron con este pack y yo aparte también añado de que un pack de infantes tendría que haber sido muchísimo mejor teniendo en cuenta todo el tiempo que estuvimos esperando para tener a los infantes y de hecho menos mal que vinieron en una actualización y no vinieron en plan o compras el pack o no tienes infantes en fin llegamos a un pack que fue muy querido y yo la verdad es que fue con el que empecé en la saga de los sims 4 ya sabéis que hice una especie de huelga en la cual no me compré los sims 4 hasta que llegó este pack y más que nada pues ya sabéis los motivos en otros vídeos os lo he comentado es un pack que está muy bien pero que quieres que os diga frente a vaya fauna no me lo compares tiene muy pocos animales o sea solo tenemos dos perros y gatos y encima el hecho de que no puedas tener los animales controlables como si los tenías en los sims 3 pues a mi me deja mucho que desear y encima dicen que es por darle realismo estamos locos realismo a esta saga que de verdad si por algo destacan los sims es porque son más locos que la realidad o sea incorporan cosas que en la realidad no existen yo que sé vampiros brujas de hombres lobo hadas cosas así y me dices que por darle realismo no habéis hecho las mascotas controlables cosa que un mother sí que consiguió hacer después decís que por el tema del maltrato animal no ibais a poner casetas pero sí que permitís que en el creador del cast puedan pintarse a las mascotas de cualquier color cosa que eso sí que es maltrato y las casetas vienen bien sobre todo para poder tener cachorritos y gatitos con una animación un poquito mejor que el hecho de que simplemente rocen el hocico y ya la perrita o el gatita ya esté preñada y después encima añadamos el hecho de los bugs que tiene que encima dicen que esos bugs como por ejemplo el de la cola de interacción cargada por interacciones de mascotas eso dicen que la han solucionado y ya a mí a día de hoy me siguen pasando en las partidas donde uso a mascotas lo mejor que tiene es el hecho de tener una clínica veterinaria que si lo analizamos si lo miras es una copia del sistema de restaurantes cambiándole los nombres así que poco se puede decir de este pack simplemente que es una gran decepción por lo menos para mí llegamos a un pack de accesorios que tuvo entretenida a la comunidad dado que fue elegida por ella y este es el pack de días de colada he de decir que el pack me gusta mucho es de los mejores que han hecho yo creo también de accesorios me hubiera gustado más el otro diseño que también lo podrían haber hecho perfectamente pero bueno me refiero al diseño así más moderno y demás porque este viene cierto que es muy bonito pero en ciertas zonas no me termina de encajar lo que me da mucha pena es que me veo que solo vamos a tener este modelo de lavadora y este modelo de secadora no vamos a tener nuevos modelos así como pasó en los Sims 3 que vino en un pack y luego tuvimos diseños en futuros packs y también en la store que ojo al dato no defiendo para nada la store porque era un saca cuartos que más o menos si os fijáis la store la han convertido en los packs de accesorios de hoy en día lo que sí que defiendo es que antiguamente te sacaban un objeto y después tenías la opción de que si no lo habías comprado ese pack en otro pack lo tuvieras y bueno hace un rato ya que hemos llegado al pack de aventura en la selva y solo decir que es uno de los mejores packs es el segundo destino vacacional que tenemos y de hecho es el último que tenemos y la verdad es que está muy bien solo le veo dos inconvenientes y uno ya está resuelto y el primero es que este pack no puedes crear tus propios templos ni tampoco tus propias trampas en solares que tú quieras no es funcional y no se puede hacer cosa que sí que podías hacer con trotamundos y los elementos de las tumbas que había después el otro inconveniente que le veo y es algo que han ido ahora extendiendo y es el tema de las encimeras retrasar el poner las de la isla y es un poquito raro y bueno llegamos ya a otro pack que fue inclusive más polémico que el de infantes que es el de mi primera mascota que es un pack que para disfrutar de todo el contenido que trae tienes no solo que tener el juego básico que eso es obvio sino que también tienes que tener el pack de perros y gatos si no hay cosas que no podrás disfrutar de él encima se ve claramente que muchísimos de los objetos que trae son descartes del propio pack de perros y gatos que no introdujeron en él aparte tenemos el hecho de que las cobayas tienen un sistema muy raro de obtenerlas tienes cuatro jaulas iguales que cada una contiene un tipo de roedor diferente que en realidad utilizan la misma base simplemente que tienen una skin diferente con lo cual por eso este pack se merece ser de los peores hasta la fecha de accesorios y os digo la verdad si a mi en este pack me hubieran incluido muchas más mascotas pequeñitas que hubieran incluido tortugas que hubieran incluido yo que sé serpientes lagartijas loros pariquitos cosas así no lo vería tan mal vale pero es que solo nos incorpora una triste rata es el pack de la rata y este pack sabemos toda la comunidad que es el peor pack que han hecho y de hecho desde ese pack no han vuelto a hacer un pack de accesorios hasta el pack de mochino que ese también telita ahora cuando lo veamos bien después de cuatro años de espera llega por fin el tan ansiado los 64 y las cuatro estaciones que la verdad ya muchos a estas alturas nos temíamos que no fueran a vender las estaciones por separado es decir que está bastante bien el pack salvo un detalle que a mi no me gusta nada y es el tema de la nieve que no tiene volumen o sea cuando cae nieve simplemente se pinta el terreno con purpurina y color blanco es bastante cutre que en un juego de 2018 porque cuando salió este pack ya habían pasado cuatro años de su lanzamiento no meta nieve con distintos niveles de profundidad así como otras sagas como los Sims 3 o los Sims 2 si que lo trajeron al igual que también trajeron por ejemplo la climatología de granizo que a mi por lo menos era una de las cosas que más me gustaba en los Sims 3 ver como los Sims estaban sufriendo por el granizo curiosamente uno de los objetos que nos introdujeron fueron por fin los columpios que la verdad es que para mi fueron una alegría y una decepción porque me esperaba otro tipo de columpio la verdad sea dicha en plan como los teníamos en los Sims 2 y en los Sims 3 que eran modulares además considero que tanto los columpios toboganes balancines y demás eso tendría que estar en el juego base por último decir que es un pack que recicla mucho contenido del pack de escalofriante y también del pack gratuito de felices fiestas que simple y meramente lo que han hecho ha sido añadirle otros recolores y ya está después también decir y esto ya es un poco más a título personal que la máquina del tiempo a mi no me termina de gustar me gusta pero como si fuera una máquina del tiempo antigua y también me hubiera gustado que hubieran añadido una moderna tipo a la de los Sims 3 también decir que la actualización previa trajo los techos de cristal que la verdad es que están muy guays aunque es una pena que no traiga más colores más recolores pero bueno en fin sabemos ya como son los Sims 4 de sobras después y para sorpresa de muchos en el mismo año nos trajeron otra expansión que fue los Sims 4 rumbo a la fama el cual es una especie como de reciclaje de las profesiones que venían jugables de a trabajar pero con el objetivo de llegar a la fama un nuevo sistema de fama pero la verdad es que se queda muy flojo si lo comparamos con salto a la fama de los Sims 3 en el cual te podías convertir en acróbata mago cantante en definitiva tenías un montón de opciones para llegar al estrellato aquí te dejan la opción de que con otras profesiones también te puedas llegar a ser famoso pero se queda un poquito a medias sinceramente el hecho de tú no poder formar una banda y dar un concierto y ser súper famoso es un poquito raro solo se centran en la carrera de actuación y ya os digo es como las de a trabajar y al igual que las de a trabajar se llegan a hacer muy monótono también decir que viva el reciclaje y utilizaron el sistema de habilidades de vampiros para las celebridades y bueno esto es algo que vamos a ver más adelante de todas maneras no lo veo mal que lo reciclasen ese sistema porque es un sistema que está bastante bien pero de todas maneras es un punto a tener en cuenta que es algo que les costó menos hacer llegamos ya al primer pack de este año que ha sido Stranger pack de contenido es un pack que está bastante bien tiene también objetos de reciclaje obviamente de hecho como habéis estado pudiendo comprobar y eso que no los he dicho todos pero hay muchos packs que reciclan una barbaridad y bueno y este pack como novedad trae una especie de modo historia así muy ligero que está bastante bien aunque es el típico que juegas una vez a los sumo 2 y ya no te apetece volver a repetirlo en fin de todas maneras este es un buen pack de contenido sinceramente y después el tema de muebles y además pues bueno tiene algunas peguitas como que trajeron un ordenador portátil un poco bastante polémico y también trajeron una lámpara de lava que fue un poquito una tomadura de pelo porque nos metieron los recolores por separado como si fueran 4 o 5 objetos que eso es algo que se suele hacer mucho en los Sims 4 y de un objeto sacarle los recolores y ponerlos por separado cuando podría ser un único objeto en el catálogo con distintos recolores que es algo por ejemplo que en Urbanitas también empezaron a hacer de una manera bastante descarada bien ya hemos pasado al pack de vida isleña y es un pack que a mi personalmente me decepcionó bastante por el hecho de que es el único mundo donde pueden nuestros Sims nadar han prometido que ya veremos si lo cumplen que en el resto del mundo puedan nadar de momento añadieron que pudieran badear pero por ejemplo en el último mundo que han añadido no se puede ni siquiera eso así que lo dudo mucho que lo hagan después tiene una criatura sobrenatural me alegra que vuelvan a meter una criatura sobrenatural en un pack de expansión pero es muy floja son las sirenas si son muy bonitas pero son bastante flojas tienes pocas interacciones que puedas hacer y encima están super bugueadas luego también hay muchas limitaciones en los solares que están dentro del agua para tú construir en ellos y bueno si queréis saber más sobre este pack os dejaré los enlaces a la review que realicé de este pack llegamos al último pack de accesorios que es el pack de Moschino y este es un pack que nadie ha pedido la verdad es que para ser un pack de moda hay muy poca ropa la que trae es un poco fea aunque también la firma tampoco es que tenga una ropa muy bonita que digamos pero de todas maneras para ser el pack que tendría que ser de referencia de moda poca ropa después tiene unos objetos que algunos están muy bien y nos trae como por así decirlo una profesión de fotógrafo de moda y tal que la verdad que ya teníamos el sistema de fotografía desde el juego base y no se podrían haber actualizado el juego base con un sistema nuevo de fotografía también en la actualización nos metieron el hecho de poder poner los cuadros por fin encima de las mesas que por cierto eso también está bugueado y con ese pack se estrenó un nuevo rediseño que le han hecho a los 64 que la verdad es que es bastante feo pero bueno que hagan lo que quieran ya con el tema rediseño menos mal que está la comunidad de mods para crear mods para volver al diseño antiguo y por lo menos que no nos sangren los ojos ya hemos llegado aquí ya al final también tenéis una review del mochino y de este pack recientemente la hice en mi canal podéis mirarlo y donde os comenté todos los puntos negativos de este pack así que creo que como resumen diré tres cosas uno que la jugabilidad de los brujos y demás está peor elaborada que la de los vampiros después decir también que el tema de las encimeras nos han traído encimera de isla porque han cogido de nuevo la malla de vampiros que a su vez fue la de juego base y no nos han metido encima los armarios de arriba de cocina después el tema de objetos lo veo que está muy pobre vale en el sentido de objetos mágicos considero que es uno de los packs que más completo está en tema de objetos pero aún así por ejemplo me hubieran gustado que hubieran añadido una bañera a juego con ese baño que han hecho y no tenemos bañera a juego y después objetos mágicos como bolas de cristal funcionales me refiero también por ejemplo un espejo mágico podrían haber añadido a la bonhilda alguna que otra cosa más y objetos de decoración para las mesas y demás mágicos hay cero vale con lo cual hubiera estado bien que hubieran mimado un poquito más esos aspectos de todas maneras si queréis saber más sobre este pack os invito de nuevo a que veáis mis vídeos de sacando lo peor de los sins 4 y el reino de la magia y a su vez de los otros packs anteriores y bueno ya hemos hecho un enorme repaso muchísimas gracias por estar viendo este vídeo sé que es un poco largo pero creo que era importante hacer un repaso en todos los packs las cagadas algunas más grandes otras más pequeñas muy pocas han corregido otras las han corregido malamente y otras ni siquiera las han corregido y la verdad es que creo que está bien pensarlo también tengamos en cuenta que a 5 años que ya han pasado desde la publicación de los sins 4 hay muchas cosas que nos siguen faltando y que muy probablemente cuando nos lleguen en algo también cojearán porque es a lo que nos tienen acostumbrados sabéis que es un juego el cual siempre se queda incompleto por cada pack así que bueno yo os invito a que digáis vuestras opiniones si queréis en este vídeo y sobre todo en twitter utilizando el hashtag de stop ea abuse vale digáis vuestras opiniones de las cosas que faltan vale os invito también a que veáis el vídeo de miriam slowly donde lo explica todo también muy bien y de una manera más resumida que yo pero también tenéis cuenta que yo he querido pack por pack y la verdad es que no me esperaba que fuera a ser tanto tiempo pero bueno sé que hay cosas que me habrán quedado en el tintero espero que os haya gustado mucho este vídeo la verdad es que me parece una iniciativa muy buena espero que llegue a oídos de los sim gurús y que pongan medidas para solucionarlo porque la verdad yo creo que la comunidad está llegando a un punto que no va a estar dispuesta a tragar y tragar y que no nos vengan con amenazitas como nos vinieron cuando lanzaron los sims 4 que como vieron que la gente se empezaba a quejar dijeron que si los sims 4 no tenían éxito no sacarían los sims 5 pues mira no los saquéis si no queréis pero hacer las cosas bien por lo menos en los sims 4 y arreglar un juego que vaya en total por los 600 dólares y que todo apunta que a lo mejor vamos a rozar los mil si no es que llegamos así que hacer el favor de hacer las cosas bien que yo creo que escuchar a la comunidad y cumplir los deseos de la misma que son la gente que te está pagando y está comprando el juego porque nadie de fuera te lo va a comprar creo que no cuesta tanto la verdad así que yo ya sin más me despido espero que os haya gustado este vídeo y adiós así que tú Gracias por ver el video.